Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo instalar un certificado de seguridad less increase y además usando la herramienta Lego. Comenzar con algunos conceptos de seguridad y de criptografía. SCL, TLC, que viene de SecureSocket Layer, Transport Layer Security, son protocolos criptográficos que permiten establecer un canal de comunicación segura en internet, ya sea web, correo, fax y mensajería instantánea. CA o Certificate Authoritative, es una entidad reconocida a nivel mundial encargada de generar certificados de seguridad para terceros, o sea, estos son los sitios web que te ofrecen certificados de seguridad y no precisamente los sitios web, porque estos sitios web pueden ser terceros, pero detrás de eso hay una CA que es la que se encarga de emitir los certificados de seguridad basada en la información que se provee. Un CCR, Certificate Sign Request, que es una solicitud de firmado certificado a una CA. En esta petición o solicitud de firmado se incluye información ya sea del dominio, ya sea del país, creo, no recuerdo muy bien. Habría que buscar en el blog cómo generar un certificado auto firmado. Vamos a ver, voy a poner aquí, esto en una nueva pestaña, va a buscar certificado auto firmado. Y lo que quiero mostrar, bueno, aquí realmente no se muestra. Contactar, aquí viene el procedimiento para generar un certificado, es decir, un procedimiento para obtener un certificado de seguridad. Se crean las claves públicas y privadas, crear el signing, el CCR. Se debe tener la siguiente información, es decir, que la solicitud de firmado debe tener la información del país, estado, provincia, ciudad, empresa, o nombre de la organización, departamento, dominio o IP y correo electrónico. Ahora, ¿qué pasa? Que este procedimiento usando LexEncris es mucho más fácil, porque LexEncris solo usa lo que es el dominio, hace una verificación que el dominio sea suyo, y además solo solicita un correo electrónico para mandar notificaciones relacionadas con el certificado de seguridad. Por lo tanto, este proceso se hace, este procedimiento se hace de una manera mucho más fácil. Entonces, el otro concepto es LexEncris, que es una entidad de certificación CEA, gratuita, automatizada y abierta, disponible para beneficio público. LexEncris es un servicio proporcionado por Internet Security Research Group y proporciona a las personas los certificados digitales que necesitan para habilitar HTTPS en su sitio web de forma gratuita y de la manera más fácil de usar posible. ¿Cuál es la diferencia entre un certificado generado por LexEncris y un certificado generado por estas entidades que se dedican a vender los certificados de seguridad? Una de las diferencias es en cuanto al tiempo de validez de los certificados. Por lo general, las entidades que venden certificados, generan certificados por un periodo de tiempo mucho mayor, digamos, un año, dos años, tres años. En el caso del LexEncris es de 90 días. Hay que, además, entender que esto es una entidad gratuita, digamos, una entidad pública, y que todos los certificados son generados de forma pública y, además, es gratis. Por lo tanto, digamos que esta es una medida que me parece muy bien de que los certificados sean solo de 90 días. No obstante, no hay que preocuparse porque el proceso de renovación del certificado se puede hacer de manera automática. Ya en el video anterior, yo mostraba o aprendimos a cómo generar un certificado LexEncris, pero usando Servoc. Servoc es una excelente herramienta, pero hoy vamos a mostrar cómo obtener un certificado de seguridad usando Lego. Además, Servoc está desarrollado en Python, mientras que Lego está desarrollado en Golang. Las principales características del LexEncris es que es gratis. Cualquier persona que posea un dominio puede usar el LexEncris para obtener un certificado de seguridad gratuito. Es automático. El proceso de obtención y renovación del certificado se puede realizar de forma automática. Es seguro. Les Encris promueve las mejores prácticas de seguridad TLC y garantiza una protección adecuada de los datos que se intercambien entre un dispositivo y otro. Es transparente. Todos los certificados emitidos o revocados se registrarán públicamente y estarán disponibles para que cualquiera pueda inspeccionarlo. Abierto. El protocolo de emisión y renovación automática se publica como un estándar abierto que otros pueden adoptar. Por eso, cuando vamos al sitio de LexEncris, podemos, cuando nos adentramos en la documentación, podemos ver que hay más de un cliente que usa este protocolo y estos clientes, por supuesto, pueden, algunos con más características que otras, pero por lo general implementan lo que es la obtención, renovación, eliminación, actualización de los certificados de seguridad. Cooperativo. Al igual que los propios protocolos de internet subyacente, LexEncris es un esfuerzo conjunto para beneficiar a la comunidad, más allá del control de cualquier organización. Por lo tanto, LexEncris no está en la mano de una entidad privada. Lego es un cliente, además es una librería, que permite obtener y renovar certificados LexEncris. Las principales características de Lego son que permite renovar certificados, revocar certificados, una robusta implementación de todos los métodos ANMED, ya sea el método HTTP, el método DNS, DLC, y soporta certificados SANS, es decir, generar un mismo certificado para varios dominios. Puede consultar más información en el proyecto Lego está hospedado en GitHub y la página oficial del proyecto Lego o la documentación. Le puede interesar, además, instalar SSL LexEncris en Debian, Ngin como Proxy Reverso, cómo instalar Nginx como Proxy Reverso, cómo instalar Nginx en NetVCD, y cómo instalar Nginx en Alpine Linux. Para el día de hoy vamos a usar Nginx en Alpine Linux para mostrar el proceso de obtención de certificados. Es decir, que yo tengo creado un VPS, un VPS instalado con el sistema operativo Alpine Linux, y también tengo instalado Nginx. En la descripción de este video dejo el enlace a videos anteriores que tratan la temática sobre el servidor web Nginx. Además, dejo el enlace a la entrada de mi blog por la cual nos vamos a guiar. Bueno, una vez que estamos aquí vamos al primer paso. Tengo aquí mi VPS con un Alpine Linux versión 14. Versión 14. Puedo buscar más información aquí. ETC, ETC, OS, ELEASE, versión 3.14, no versión 14, sino versión 3.14. Bueno, entonces el primer paso sería ir a la página del proyecto Lego y vemos que la última versión es la 4.5.2, la última versión estable. En este caso, la última versión aquí que a la hora de escribir este tutorial que no hace mucho era la versión 4.4.0. Vamos a buscar el que dice Lego, el que se identifica con un Linux y un bajo AMD64. Entonces tendríamos que ejecutar este comando. Entonces vamos aquí al que diga AMD, Linux AMD, no recuerdo si usamos la extensión tar.gz, tar.gz, entonces este mismo copiamos el enlace y lo vamos a pegar aquí. Cuando no tenemos instalado CUR, podemos usar WGET, pero también pueden instalar CUR. entonces el próximo paso sería descompactar, sería usando este comando y usando Lego. El próximo paso sería instalar, voy a copiar el binario. Esta es otra de las ventajas de usar Lego, Lego es muy simple, todo viene en un binario, además Lego es software libre porque el código fuente está disponible y como dije anteriormente está desarrollado en Golang. Ahora lo podemos instalar ejecutando este comando, sería instalar Lego en user local bin. Ahora podemos ver la versión instalada. Luego podemos obtener ayuda con Lego menos H y ahí tenemos toda la ayuda. El próximo paso sería obtener ya el certificado de seguridad y para ello vamos a crear el directorio var 3w les en crisis. Vamos a crear este directorio ejecutando este comando y vamos a crear y luego vamos a ver por qué hace falta crear ese directorio porque vamos a usar el desafío respuesta http y un 01 que lo que va a hacer es tratar de verificar que nosotros somos los dueños de ese dominio. ¿Cómo se puede verificar esto? Bueno pues simplemente nosotros tenemos que agregar un récord en nuestro DNS un récord de tipo A donde tenemos que apuntar nuestro dominio a la dirección IP de nuestro web BPS en este caso yo el dominio que voy a usar es ser .libreby.net y lo puse apuntar a la dirección de mi BPS una vez que yo haga esto en mi proveedor de DNS puedo continuar y ejecutar este paso que es el de crear este directorio luego configurar el engine X para que Lego se trate de comunicar con mi servidor web y poner un desafío respuesta en esta dirección y de esa manera Lex Enkris va a comprobar que este dominio es mío porque puede ejecutar de manera exitosa este desafío respuesta segundo vamos a crear un virtual host con la siguiente configuración vamos a crear un virtual host con la siguiente configuración y donde la vamos a poner ese virtual host lo vamos a poner en bin ya yo tengo un engine instalado consulte la descripción del video para obtener el enlace de otros videos sobre engine x http y aquí voy a poner serv .com ser voy a poner libre el dominio completo libre by .net .com voy a poner aquí voy a copiar esto que está aquí y que voy a poner aquí en el server name que es el nombre del dominio sería ser .libreby .net y de esta manera yo le estoy diciendo que si la petición que viene a mi dominio es una petición que no es segura en esta línea de aquí en esta vamos a activar los números en la línea de las 5 a las 7 lo que estoy diciendo es si yo hago una petición http a mi dominio redirígeme esa misma petición pero usando la versión segura o sea https en el caso de que lo que venga en la uri sea punto o el guión barra inclinada acme y un challenge barra inclinada entonces le estoy diciendo que el directorio de raíz es barra inclinada bar barra inclinada 3w barra inclinada les en crisis de esa manera se puede poner un desafío respuesta en esa dirección para que les en crisis verifique que yo soy el propietario de mi dominio así que ejecutamos el próximo paso este paso es más bien para verificación que nuestro que nuestro virtual host ha sido configurado exitosamente ahora yo hago en engine es menos t dice que la configuración está acá no tiene ningún problema de sintaxis no hay ningún error en la configuración por lo tanto yo puedo ahora reiniciar mi o refrescar las configuraciones del engine como lo hago con service engine ex del engine ex service engine ex relo simplemente bueno aquí yo no lo había iniciado por lo tanto le digo un start una cosa importante es que usted debe verificar el módulo en engine ex ha sido compilado con soporte para un soporte para open ssl y además tlc pero además debe tener el módulo haber sido compilado con el módulo http 2 mirar con este módulo que está aquí con el módulo http 2 y con este módulo por supuesto bueno hemos comprobado estas características y el próximo paso es que lo voy a hacer desde aquí comprobar que nuestro yo voy a poner http que nuestro dominio o virtual host ha sido configurado de manera correcta librebyte .net y le voy a poner esto que está acá y yo veo que dice ok entonces quiere decir que mi virtual host ha sido configurado de manera exitosa entonces pasemos al siguiente paso que es obtener el certificado usando un ambiente de prueba en este caso vamos a obtener un certificado usando el el stagging que es un ambiente de prueba porque es importante usar el ambiente de prueba porque les en criss solo nos permite hacer un número de determinado de peticiones al ambiente de producción y esto es entendible porque mucha gente constantemente están haciendo peticiones imaginemos cuántos dominios hay en internet de estos dominios no he buscado una estadística de cuántos dominios están usándoles en criss pero me imagino que se pasa del millón es mi opinión que se pasa del millón por lo tanto es importante usar primero el ambiente de prueba y luego usar el ambiente de producción y bueno aquí están explicada cada una de las opciones por lo tanto yo no yo no voy a a extenderme en eso sino que voy a pasar a la parte práctica una vez que usted haya obtenido el ambiente un certificado con el ambiente de prueba de manera exitosa entonces pase a obtener el certificado usando el ambiente de producción entonces ¿qué vamos a hacer? yo tengo aquí una dirección de correo temporal temporal por supuesto cuando usted vaya a hacerlo con su dominio debe usar una dirección de correo válida esta dirección de correo es válida pero por supuesto es temporal debe pero usted debe usar una dirección su dirección de correo como la que yo uso cuando voy a hacerlo para para mi dominio entonces en este caso yo voy a usar esta y voy a crear aquí voy a copiar este comando que está aquí y voy a sustituir un mousepad voy a pegar aquí y voy a sustituir le digo que si aquí sería el correo voy a poner un correo el correo de prueba que sería este que está aquí correo temporal aquí voy a especificar el dominio puedo especificar más de un dominio con la opción menos de en este caso como es uno solo voy a usar ser punto libre by punto net http voy a usar el método http punto web root aquí es donde voy a almacenar el desafío respuesta y aquí es donde van a estar los certificados de seguridad como tal vamos a ejecutar ese comando a ver que nos dice como pueden observar el procedimiento terminó de manera exitosa y en esta dirección se han puesto los certificados como pueden ver se han creado los certificados para el ambiente de prueba ahora podemos pasar al ambiente de producción y simplemente lo que hacemos es quitar de esta configuración quitamos la opción server ya que por defecto va a usar la dirección el ambiente de producción vamos allá y el procedimiento se ha ejecutado de manera exitosa vamos a ver en accounts tenemos ahora el ambiente de producción hay que tener en cuenta que el propietario es root y que solo puede acceder a los certificados de seguridad root por lo tanto debemos cambiar esto debemos cambiarle los permisos y podemos ejecutar 7 5 puede ser 0 no 5 5 menos c para el directorio porque o si no el engine x no va a poder acceder a estos certificados de seguridad y vamos a sería 6 4 4 para todos los ficheros que están dentro de ese directorio como pueden observar aquí me puso la dirección de correo electrónico no ese es el account realmente este no es donde están los certificados de seguridad por lo tanto vamos a revertir lo que yo estaba haciendo vamos a decir que esto va a tener 6 0 0 6 0 0 y aquí sería 7 0 0 para que sólo el usuario de root tenga acceso a la configuración del account los certificados de seguridad están vamos a ver no le vamos a cambiar si no vamos a listar en certificates aquí si están aquí podemos ver los certificados de seguridad y también sólo son es accesible por root vamos a ver de igual manera por lo tanto debemos cambiar los permisos para que sea 7 5 5 menos c y ahora a todos los ficheros que están dentro ya le hemos cambiado los permisos para que de esta manera el engine ex pueda acceder a estos ficheros y ya veremos cómo configurar el engine ex para obtener una versión segura de nuestro sitio web aquí vamos a agregar esta información al fichero etc engine engine f punto com o modificar más bien porque esa información existe la podemos dejar si realmente queremos una amplia queremos que nuestro sitio web sea compatible con aplicaciones antiguas podemos dejar la versión 1.1 de de los protocolos SSL sería aquí podemos modificar el timeout SSL timeout por aquí está tiene una hora lo podemos dejar así yo lo voy a dejar así pero lo puede poner en un día puede agregar esta información que está aquí y esta que está aquí es recomendable y generar un un difigelman parámetros los parámetros difigelman yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer para ahorrar en vista de ahorrar tiempo o abreviar ahora en el mismo que vamos a hacer en el mismo virtualhost que creamos anteriormente vamos a poner nuestra versión segura entonces copiamos esto que está aquí y yo no voy a copiar esta voy a la parte le voy a quitar esta parte que está aquí porque le voy a quitar esta parte que está aquí porque yo no lo voy a configurar como un proxy fase y si no simplemente como un servidor un servidor web porque además como dije anteriormente en la descripción del video dejo enlaces a videos anteriores que tratan esta temática de configurar el Ginex como proxy reverso como proxy fase gi en fin aquí va el nombre del dominio serv.libreby.net y aquí importante la directiva listing le especificamos el puerto 443 le decimos que va a usar SSL o sea versión segura y que vamos a usar el protocolo HTTP2 o sea de la versión segura el protocolo HTTP2 que nos ofrece determinadas ventajas con respecto a velocidad a la velocidad con respecto a la velocidad de conexión y aquí vamos a poner el RUB la RUB sería var le vamos a poner var cw y supuestamente donde está nuestro proyecto que sería ser libreby.net aquí vamos a poner nuestro proyecto en este en este directorio por lo tanto debemos crearlo aquí no vamos a copiarlo para crearlo y ahora vamos a pegar esto aquí vamos a crear el directorio vamos a copiar esto y vamos a crear este directorio y ahora comprobamos recuerde siempre antes de refrescar las configuraciones del Nginx comprobar con Nginx menos T y los cambios realizados son correctos como pueden ver aquí me está diciendo que no existe estos ficheros por supuesto porque debo cambiar esto para sería vamos a ver Lex Enkris etc esto no es Lex Enkris sería Lego esta información no está correcta sería Lego y eso debo arreglarlo en el post vamos a ver vamos a poner un TRI vamos a usar el comando TRI etc Lego certificate tenemos entonces sería aquí sería etc leo certificate y aquí ponemos el fichero punto pen o o el fulking sería aquí pero este aquí sería el punto pen este es el key ya aquí ponemos aquí aquí el ese lego certific case y ponemos ser aquí va el kit cerramos y aquí va el pen aquí puede ir el aquí puede ir el crt o puede ir el punto pen aquí podemos crt y aquí entonces ponemos el punto pen ya con esta configuración vamos otra vez editar nuestro virtual host y vamos a eliminar desde la 13 a la 28 vamos a pegar aquí esa configuración y ahora comprobamos nuevamente ahora dice que sí ahora podemos hacer un service engine ex reloa para que recargue las configuraciones y ya debe estar activada la versión segura de nuestro sitio web para ello vamos a hacer una prueba y vamos a poner dentro de bar 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 punto html 1 2 1 2 1 1 2 a la versión segura de nuestro sitio web y ahora si hacemos un curve https ser punto libreby libreby punto net nos dice bienvenido a la versión segura de nuestro sitio web podemos además usar el navegador vamos a poner nuestro navegador aquí el que nos dice bienvenido a la versión segura de nuestro sitio web vemos el candadito y dice que la conexión es segura y dice que el certificado es válido puede además obtener información puede obtener información adicional sobre el certificado y puede explorar y existe un sitio que se llama ssl lax o sea quality no cualix ssl lax que te permite testear tu certificado de seguridad y la configuración vamos a a ver que este no es un creo yo que no es un proyecto de software libre pero recomiendo usarlo a pesar de que no es software libre porque no hay muchas herramientas de software libre que nos permitan digamos una herramienta que nos permita dar una calificación a la configuración de nuestro certificado de seguridad vamos a decir set libre by punto net y a ver que calificación nos da se va a demorar un poquito porque comienza a hacer pruebas un poquito Gracias. Y nos da una calificación de A. Es una calificación bastante buena. Creo que la máxima calificación es A+, pero esta es una buena calificación, por supuesto. Habría que revisar para ver qué podemos mejorar y obtener la calificación de A+. Bueno comunidad, esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.